Hola gente, hoy vamos a jugar Minecraft. Hoy vamos a jugar Minecraft. De hecho ya estamos nuevamente en el suelo, ahora parece que es un ensomano pero voy a agarrar mucho ensaño alguno, no puedo tomar el martillo o los que las herramientas son para los mayores. Vamos a tener que pasar aquí la noche, ¿no? Podemos ir agarrando estos, me gusta que hayan bastantes ensanios, entonces no puedo tomarlos. Solo debería tomar los pocos los domínios, entonces en las de esas camas que las necesitan mas. Vamos a estar jugando 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 Vamos a estar jugando